En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que María, reina de los apóstoles, nos elige también a nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Al recordar hoy día a los apóstoles Simón y Judas invocamos la intercesión de María Santísima como reina de los apóstoles. Luego de la elección, luego de caminar junto a Cristo por el resto de sus vidas hasta la partida del Maestro del Cielo, fue María como reina de los apóstoles que los tomó de las manos, los mantuvo unidos, los invitó a perseverar en la oración hasta la llegada del Espíritu Santo como nos relata el episodio de Pentecostés. También nosotros queremos aprender de Cristo y de María a aceptar esta hermosa vocación que primero nos invita a estar con Jesús al modo de María para ser sus discípulos como ella lo fue y luego a salir en misión al modo de María que podamos ser también nosotros verdaderos apóstoles, apóstolas de lo que Jesús quiere hoy día confiar en nuestras manos para seguir evangelizando. Que la intercesión de estos dos apóstoles nos anime en la propia misión que tenemos hoy día entre nuestras manos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti por la intercesión de María reina de los apóstoles les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo una familia que reza unida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!